¡Hola! ¡Listo! A ver, cuéntame cómo te llamas. A ver, para empezar pues me llamo Juan Antonio Zaragoz Hurtado, mejor conocido como Tony aquí en Navasol y con mis amigos de Acoelton. Perfecto. ¿Toni qué edad tienes? Tengo 30 años actualmente. Muy bien. Cuéntame Tony cómo fue todo, pues toda esta aventura de ingresar en el mundo acá fit. Pues mira, todo empezó pues... Pues bueno, toda mi vida he hecho ejercicio siempre, siempre. Desde que mi papá nos empezó a llevar a correr, siempre jugaba futbol. Después era de llevarnos a correr, tenía pesas en la casa y hacer pesitas ahí. Y crecer viendo Dragon Ball Set. Ese fue lo del mayor plus, ¿no? Ya después pues seguimos, ya después como en la secundaria, como que el querer ser el diferente, ¿no? O el más fuerte del salón. Ya después un primo me empezó a llevar al gimnasio ya como a los 16 años. Me dejó, me abandonó. Pero yo le seguí, yo seguí. Y pues ya ahí conocí a otros amigos, que eran los mamados actuales en ese tiempo de aquí de Basolo. Que su trayectoria pues duró poquito, pero pues actualmente pues hasta muy buenos amigos. Y pues fueron los que dejaron así como que algo impresionante en mí. Sí, como que yo quiero estar como ellos, o quiero llegar a estar como ellos. Y pues actualmente pues aquí sigo todavía. De todo empezó desde que yo los miré a ellos competir y pues si yo también quiero. Y pues siguiendo sus pasos y todo eso pues empecé a competir. Mi primera competencia fue en Celaya. Ok. Como principiante yo no sabía ni qué. Ya sé, como que llegué solo, me paré y pues a ver qué. ¿Y cómo fue este momento de esta primera competencia? ¡Uf! Nervios. Nervios, este, pues es todo un proceso porque llegas a una competencia y es pues no saber nada. Siempre tienes que llevar a lo que yo les digo a muchos muchachos de los de aquí a Oscar por punto. Pero apóyense con gente que sabe que ahorita que hay más información y hay más gente en el medio. Antes no había casi gente. Pues antes estoy hablando que ya fue hace 15, 14 años cuando yo empecé a hacer actuarla ahorita. Y hay muchísima más información. Este, lo que les comento, en ese entonces pues yo me pararme en una tarima era de que no sabía ni que te tenías que pintar. Este, para hacer un bronceado y que pues te resaltes un poquito más en el escenario. No sabía nada de eso. O sea, como marcarse, ¿no? Sí, exactamente, llegas ahí y como que pues, ¿qué? No, pues te tienes que pintar. Ah, caray, ¿y eso? No, pues ahí la venden. Ah, pues bueno, ¿qué? Y solo, o sea, pues la espalda, ¿quién te lo pinta? Pues ahí lo que alguno alcanzó. O sea, ya después de ahí pues como que vas a aprender, agarrando experiencia. Ya después competí aquí en Abasol, que era lo que buscaba yo competir aquí en mi pueblo. Este, compito y quedo en tercer lugar. Ok. En principio antes local, obviamente. Pues eso es un plus para una derrota de decir quiero más, quiero más, quiero más. Y pues actualmente, luego seguí compitiendo, este, tres años después. Primer lugar aquí. Primer lugar en Pénjamo. Primer lugar en Salamanca. Ya más asesorado, ya este, con un amigo que me empezó a llevar. Ya más enfocado en, antes era así como que pues a lo que uno va sabiendo. Como para diversión, ¿no? Exactamente. Ya después, este, enfocado y que alguien te asesore, pues se sabe como que uno puede llegar así. Y ahorita el otro año, pues también me fue muy bien este, en mi transcurso de competencias. También me traje Salamanca, Cortazar, Dolores Hidalgo, Guanajuato, Silao y en Querétaro también primeros lugares y absolutos. Ok. Cuéntame, ¿cómo ha sido para ti tener estos, estos grandes, grandes logros? O sea, que los vayas acumulando poco a poco. Súper bonito, porque pues quién iba a decir, ¿verdad? O sea, que yo iba a estar, eh, trayéndome primeros lugares. Este, o sea, cuando dices tú un primer lugar de tu categoría, pues a lo mejor está bien. Pero ya un absoluto de entre todas las categorías, o sea, y pelear contra, pues a lo mejor más grandes que tú. Este, eh, porque va por, por categorías. Es principiantes, novatos, clasificados, que vienen siendo ya los meros chidos. Y veteranos ya, pero veteranos que todavía dices, son de 50 años y están todavía súper bien. Ok. Y estar peleando contra ellos, es decir, por un título, o sea, dices, wow. O sea, si llegas a la casa y, ay, dices, ¿cómo te fue? No, pues, les gané tal, 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 tal. Pues súper bien, súper bien. Sí, de hecho. Tony, este, eh, pues sí, como si deporte, ¿es remunerado? Eh, en algunos eventos, en algunos eventos, este, no en todos, pero sí ya, por ejemplo, en mis categorías, y ya hay, este, una, mmm, no tanto, porque pues no es lo que sale, ¿verdad? Pero sí va un pequeño apoyo. Un incentivo, ¿no? Un incentivo, sí que no es lo que invertimos nosotros, ni en comida, ni en suplementación, pero es al mínimo, es decir, para los viáticos y pues a lo mejor para la diadita de la semana. Ok. Sí, ¿cómo ves? ¿Cómo cuánto gasta una persona que se quiere poner así un fuerte? Bien, bien. Digamos, así como yo, pues, ¿qué serán tú? El, para la semana compro dos mil quinientos de, de mandado. Ok. Nada más, este, más aparte suplementación, pero esa queda muy independiente. Lo caro aquí viene siendo la comida, porque ese es de diario, ese es de diario. Este, pero sí, más o menos entre dos, tres mil, tres mil quinientos, contando carne, verduras, y pues luego de que uses, ya este, aceites y todo eso, es de unos tres mil quinientos a la semana. Porque también es de que el aceite de oliva, que el patina. Exactamente, todo eso, que las almendras, que el atún, que el pescado, que el salmón, que todo eso sí, sí sale algo carito, para un nivel ya más competitivo. Ok. Este, ya quien lo quiera hacer por, por salud, o por verse bien, o por algo, ya es un poquito menos. O hasta para las mujeres, es un poquito menos todavía, porque pues las cantidades que se manejan en menos. Las mujeres son más pequeños, pero te digo, sí, exactamente, exactamente. Y te digo, ya a mi nivel competitivo, que tienes que, pues, de cien kilos para arriba o algo, pues ya es un poquito más caro. Pero sí, dice uno, la verdad vale la pena, la verdad vale la pena. Y ya si andas en esto y te gusta, pues vale mucho la pena. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado en toda tu vida? Creo que te recorres con mucho cariño. Ay, no, pues, los que te digan. Ganaron, por ejemplo, mis primeros absolutos, que fueron los del otro año. Este, de hecho, acabo de publicar un video en mi Facebook. Este, cuando, pues, ganó el absoluto. Pues, ese fue uno, y aparte, pues, una remuneración muy, esa muy satisfactoria. Ok. Y, pues, cuando te dicen, el primer lugar es para, de la ciudad de Abasolo, bueno, pues, todo se siente un gran, un gran sentimiento. Muy, muy bonito, muy bonito. Estar en otra ciudad, y que, pues, desde otro lado ganes. Y, aparte, es como también conocido a otras personas, ¿no? Sí, exactamente. Sigo generando lazos. Andale, sobre todo eso, de todos los eventos que he tenido, pues, ya han sido amigos de otros lados, que, ¿cómo te va? ¿Cómo estás esto? ¿Vas a venir a tal evento o algo así? Pues, allá nos vemos todos. Es más, hasta de a cámara, me han traído a cambaritas de los panes para cargar al que llegan hasta acá, o en otros lados. Mira, te traje. O vas a ir y te llevo esto. Sí. Muy bonito. Exactamente. Y, más que, sobre todo, que, no nomás te conozcan aquí en tu pueblo, sino que voy a León, me conocen, voy a Celaya, me conocen, voy a otros lados, donde quieran me conocen. Y ahorita, por el puro medio, o sea, ya te están conociendo más y más. Oye, ¿y los chicos de aquí de Abasolo que quieren aprender toda esta técnica para...? Es una técnica, ¿no? Sí, pues, sobre todo, pues, es, este, técnica, este, conocimiento, pues, es todo, es todo realmente. Y, sobre todo, pues, este, como les digo, constancia. Claro. Pero, también, ¿no has tenido lesiones? He tenido lesiones, este, en mis inicios, en mis inicios. Cuando, pues, era principiante y, pues, por cargar peso, este, uno hace los movimientos mal y he tenido lesiones. Actualmente, tengo años sin lesionarme yo, porque ya sé más cuidar la técnica, ya sé más movimientos de pesos, no cargar peso a lo tonto, para, no más producirme. Pesos controlados, este, mis repeticiones, y un buen calentamiento, sobre todo. Para no... Para no lesionarme, exactamente. Una articulación. Así es. ¿Qué es lo más difícil? Lo más difícil. ¿Lo más difícil de esto? Eh, no poder comer tacos. Sí, sí, de hecho, pues, estar, a veces que te antojan cosas, por ejemplo, en, bueno, en situación, por ejemplo, ahorita en competencia, pues sí que no puedes comer nada. O sea, fuera de tu dieta, fuera de tu dieta. Que si es pollo, pescado, claras, res, nada más, nada más. Arroz y verduras, arroz y verduras, nada más. Que de todo esto, uno se aprende a cocinar, es la verdad. O sea, créeme que ya ves con mi... No sé cuánto vas consumando mi comida. O sea, se hace un hábito, se hace un muy buen hábito. Perfecto. ¿Qué decirle a toda esa gente que quiere aprender? ¿Qué decirle a toda esa gente que quiere aprender? ¿Qué decirle a todo eso? ¿Qué decirle a todo eso? Pues sobre todo lo que les comento es que se arruinen con uno, no, no, no somos mala onda. Nos vemos, pero no. No, pues simplemente llegar, preguntar y con toda confianza. Uno nunca les va a negar una pregunta, una duda y ya si quieren algo más, igual también con toda confianza se pueden arruinar. Depende de entreno, personalizados también, o una preguntita también, claro que sí. ¿Los vas a apoyar? Exactamente. ¿Puedes seguir en este ámbito? Sí, hasta donde toque. Ok. Si pienso, pues seguir hasta viejo me dicen, ¿y apoco de viejito vas a seguir? ¿Por qué no? Pues si puedo, pues claro que lo voy a seguir haciendo, si me gusta, pues lo voy a seguir haciendo. Pero con mucha disciplina. Exactamente. Perfecto. ¿Tu mamá, tu familia, tu gente, tu esposa o tu novia o lo que esté contigo, ¿te apoya ahorita? Ah, sí, claro que sí. Todo el mundo, todos. Sí, pues en mi casa sobre todo, que todo el mundo me apoya, mis comidas, este, ya te hice esto, te voy pusiendo las verduras o de que a veces traigo el tiempo bien contadito por andar trabajando y ya te tengo esto, ya te tengo lo otro o así. De hecho. Sí, exactamente, exactamente. Ya lo que uno le toca solo, pues lo hace solo, pero sí, parte de mi familia y todo, sí, muchísimo apoyo. Además de esto, ¿a qué te dedicas también? Soy ingeniero industrial, aparte de esto, pero pues realmente ahorita no lo estoy ejerciendo. Estoy completamente dedicado al gimnasio, personalizado, con gente personalizada y este, la venta de suplementos. Para concluir, dale un mensaje a toda la gente y agradecela y todo lo que te han apoyado, porque para fin, se luego están muy al pendiente de todo lo que tú haces y te ven en competencias, están muy cruzados de todo tu desempeño. ¿Qué decirle a todos ellos? Ah, no, pues que muchísimas gracias, sobre todo por sus mensajes de cuando gano algún evento o algo de que, ah, felicidades, te ves increíble, muchos amigos que eres mero chido de aquí, esto, lo otro, así de que son mensajes que te alientan muy bien y pues muchas gracias a todos ellos y sobre todo pues que son amigos, amigos muy cercanos, y sobre todo es que te dan el apoyo y pues lo que quieras te escuchen en la mano. Perfecto, muchas gracias.